Pero vamos ahora justamente con Arturo Carmona, que es parte obviamente del elenco y que también lo hace muy bien, muy galán, muy bien, él, tú muy bien. De hecho ya está enamorado también, bueno, ahorita les contamos. Mientras tanto, fue cuestionado sobre Cruz Martínez y su ex Alicia Villarreal. Ya habló con Alicia sobre esta ruptura, le ha mostrado su apoyo, ¿no? O más bien habló con Cruz, ¿qué fue lo que está pasando? Y pues, ¿qué piensa de todos estos rumores de que Cruz fue infiel a Alicia? Tras haber circulado la noticia de una supuesta infidelidad de Cruz Martínez a Alicia Villarreal, su expareja Arturo Carmona fue cuestionado sobre este tema tan delicado y cómo ha apoyado a la cantante. No, no he hablado con ella porque, bueno, ella tiene que tener su espacio y ella está armando lo que tiene que hacer y obviamente tiene que ella, pues, estar tranquila para tomar las mejores decisiones y ella sabe que puede agarrar el teléfono y sabe que cuenta con mi apoyo. Mi hija está presente todo el tiempo, está apoyando a su mamá, por eso mi hija no pudo venir el día de hoy, pero estamos ahí pendientes, esperemos que sea lo mejor. Su hija Melanie ha convivido desde muy pequeña con Cruz. También está enfrentando estos duros momentos. Yo creo que es normal, al final, mi hija está ahí durante toda su vida, ha estado en Cruz la mayoría de su tiempo. Cual sea las discrepancias, cual sea los malos entendidos, siempre la familia lo padece, ¿no? Y es normal que mi hija, pues, esté un poquito, pues, triste, sin saber qué hacer, pero siempre apoyando a su mamá fuerte. Incluso, Carmona le escribió al productor musical en cuanto surgió toda esta controversia. Recordemos que ambos mantienen una buena relación, también son socios. Le escribí, me contestó, pero bueno, ya es algo más personal que no pusiera. Sí, yo creo que es lo más prudente, él también tiene temas personales que en su momento él lo da, independientemente de lo que vive con la madre de mi hija, tiene también temas en Corpus Christi que él en su momento... Con su mamá, ¿no? ¿Perdón? Con su mami, así es. Reaccionó ante la broma que su hija les hizo al supuestamente estar embarazada. De muy mal gusto, de muy mal gusto. Yo también estaba con que no, no. Me puse tenso también. No, todavía no, mi amor, todavía no. No, yo también estuve como que, híjole, no me vayas a salir. Y la mamá también se asustó, ¿viste? Ah, que mi Carmona. ¿A poco no está maravilloso? Muy bien. Perfecto. Sí, lo podemos decir, ¿no? Él es como el maestro de ceremonias o quien va llevando el hilo de la historia y lo hace muy bien, ¿no? Es el maestro de ceremonias del Mambo. Del Mambo, el lugar donde se desarrolla todo. Así es. Y bueno, pues, no se mantuvo al margen. Yo creo que hace bien, porque pues trabaja finalmente con Cruz y él ya es el ex de Alicia. Y no, bueno, es que al día de hoy no han dicho si realmente están separados. Recordemos que era como crisis matrimonial, nada más ya dijo, llegando a casa lo platicaremos. Exacto. No es la primera vez que ocurre. Y también se sabe que cuando tú te metes en una relación, al final puedes llegar a perder por apoyar a alguien. Y luego regresar. Exactamente. Y como su hija está adentro, pues por eso él va a decir, me mantengo al margen, porque por si sí regresan o no, pues si regresan, que mi hija Mel tenga un buen trato. Es una situación muy complicada para Carmona, ¿qué va a decir él? Si le puso o no le puso, ni estuvo ahí, ni lo sabe. Sí, todavía nosotros estamos dudando, porque las fotos que vimos no eran contundentes. Es una cuestión de ellos dos. Es más, yo creo que ni era. Yo viéndolo creo que ni era. Es que no es contundente, no se ve, no se ve, no podemos... No, pero si es contundente, Alicia, diciendo aquí que si hay problemas, ¿no? Ah, no, 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 eso sí. Que no era la primera vez. Que no era la primera vez. Ay, ahí es. Pero bueno.